En el centro de Medellín, la policía inmovilizó a una mujer quien empuñaba un cuchillo mientras se encontraba en estado de alteración. A las afueras de un local comercial en el centro de la ciudad, una mujer empuñaba un arma blanca con la que aparentemente pretendía agredir a una persona. Mientras los transeúntes le gritaban que soltara el cuchillo, un policía que estaba frente a ella tuvo que accionar su taser, un elemento que conduce electricidad para inmovilizar y controlar. Al momento de accionar el taser, la mujer cae al piso mientras un hombre y el policía se acercan para quitarle el cuchillo. Según informó la policía, la mujer se encontraba en estado de alteración, por lo que se inmovilizó para quitarle el arma y evitar agresiones. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.